Amigos de las tres gracias, en este minuto saludable vamos a hablar del guayabo, bien común por estos días gracias a todas las celebraciones que hemos tenido en el mundial. ¿Qué es lo que sucede entonces en el guayabo que nos hace sentir tan mal? Resulta que por el consumo de alcohol, las células, una de las células que más sufren son las del hígado porque se encargan de metabolizarlas y las segundas son las del sistema nervioso, o sea las del cerebro. ¿Por qué? Porque la célula pierde agua, se deshidrata, entonces esto produce los síntomas de dolor de cabeza, mareo, fatiga muscular, desaliento, incapacidad para continuar con la vida normal. Muchas personas después de un guayabo dicen que tienen que consultar al médico porque de verdad se sienten muy enfermos y es que en realidad es una enfermedad. Pero ojo, no vaya a consultar por el servicio de urgencias porque de verdad no es una prioridad. La recomendación, consumir muchos líquidos pero no bebidas gaseosas o bebidas energéticas de las que toman los entrenadores porque esto no va a reponer de la misma manera los líquidos y los electrolitos que se están perdiendo. Consuma suero oral, de los mismos que le dan a los niños cuando tienen una enfermedad diarrea y caguda, o traten en su casa de tomar mucho líquido, mucha agua, ¿cierto? Traten de consumir frutas también ricas en agua como la sandía, el melón, entre otras, y también con un poquito de sal. Por ejemplo, una sopita, un caldito, con caldito de gallina, eso le va a ayudar a reponerse. Mucho reposo y para la próxima tratar de no excederse. ¡Gracias!